¡Suscríbete al canal! Así que hay un montón de pendejaditas para responder Pero recuerden que para responder todo eso tienen que entrar a mi página de Facebook JugandorCriticom Y también seguirme a través de Twitter Así que empecemos, ¡empecemos con esto! Characha papapá papá A ver Raúl Velázquez con el hashtag JugandorResponde Muy bien, muy bien pendejo Eh, hashtag Adiós champita Nope, nope ¿Qué opinas sobre la doble eliminación de universos? Eh, si se eliminan dos universos en un solo capítulo Creo que nadie se lo hubiera esperado Adiós universo 2 Adiós champita Universo 6 Y adiós clon de G confirmado Saludos Eres diabólico pendejo Te fue un clon de G Axel Cruz Zavala ¿Cómo te sientes al fin que eliminaron a la gorda? Mucho más aliviado Porque robaba bastante tiempo en pantalla A mi no me parece justo que la gorda haya tenido más tiempo en pantalla Que Kiave Que Hig O sea, pendejos Que vergamos ¿Crees que el siguiente capítulo eliminen al Team Champa? No creo Me gustaría que si eliminan al Team Champa Sea un capítulo entero Para que sea un poquito más dramático Para que tenga un poco más de tiempo en pantalla Ahora bien ¿Cómo reaccionaría Bill si eliminan al Gordo? A su hermano O sea, sería Joder Te rompería el Cocorito Guillermo Abad ¿Crees que el universo 2 llegó a su fin? Cuando vences al poder del amor A huevo Triunfo el mal pendejo Yo creo que el universo 2 Ya está jodido de por sí No le veo forma en la cual pueda Ganar O incluso ganar el torneo Por lo menos sobrevivir entre los últimos universos Ya que en sí Los que han quedado son los más débiles De por sí Roberto Cienfuegos Da Silva ¿Crees que habrá una fusión de los Namekianos? Y si fuese así ¿Estaría al nivel del Gohan místico? ¿Cosaste cuando eliminaron a la gorda? Claro que sí Tengo vaso Valiste un vergamo pendejo Super Namek Yo quisiera que los Namekianos Hagan lo que sea para sobrevivir No me importa si se fusionan No me importa si empiezan a lanzar huevos Los muy pendejos Pero la cosa es que sobrevivan Francisco León Cuando eliminen al universo 2 Y al universo 6 A la misma vez ¿Crees que eliminen a los dos universos A la misma vez? Sería Bueno Según el título Te dice que van a eliminar a dos universos Pero Yo quisiera que solo eliminen al universo 2 Pendejos Pero ganemos Tremenda imagen Huevos 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 por todos lados Francisco León Me dice este Fusión El señor Bers Con ¿Cómo se llama? De Tony Jerry El ratón La fusión Quitela No No pendejos Cayo Daishiro me pregunta ¿Crees que Geles Pensará Que su propia eliminación Sea hermosa? Para ser sinceros A la diosa del universo 2 Todo le parece hermoso Todo Tito le parece hermoso Hasta el hueco del chancho Le parece hermoso Así que Probablemente diga Que cuando eliminen a su universo Va a ser una muerte muy hermosa Creo que lo va a decir Carlos Miguel El hig Pendejo El hig Va a regresar por subados Chucho Sánchez Me pregunta ¿Crees que En capítulos posteriores Vegeta domina El migate no Goku Y saludos desde México? En este capítulo Vimos como Vegeta Intentaba Practicar O llegar a la forma De la doctrina egoísta Pero no le resultó Creo yo Porque no ha llegado Todavía Al extremo Al cual llegó Goku Goku se enfrentó Contra Jiren Goku se enfrentó Contra Kefura Vegeta se estaba enfrentando Contra el Power Ranger Pendejos O sea ¿Ven la gran diferencia? Christopher Pinilla Me pregunta ¿Se nos llegarcha A todos los universos Con su super batalla? En serio Esa batalla De los Cha 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 De los Zenchan Fue muy divertida No mames Casi me cago del susto Fidel Rara Me pregunta ¿Qué se siente Saber que Picoro Se sacrificará Otra vez Por Gohan Clásico La vieja confiable No crees que El próximo Eliminado Será el Team Champa O el Team O el Team Del Universo 2 Yo creo que va a ser El Universo 2 Y en el caso De Gohan Por el amor de Dios Gohan Por una vez Sacrificate Por Picoro O sea Ya O sea El contador de muertes De Picoro Ya es alarmante Está llegando al nivel Del contador de muertes De Krillin ¿Qué plan crees que tiene Quitela para ganar el torneo? La rata está bien confiada Lo que es lo que me da más miedo La rata oculta algo A Lucas Ariel Nieva me pregunta ¿Crees que El capítulo que viene El Universo 2 Y El Universo 6 Valga un bergamo? Creo que uno De esos universos Va a ser eliminado Renato Lucario Me pregunta El Universo 6 Está afuera ¿Ahora a quién Vas a apoyar? Bueno ¿A quién voy a apoyar? Probablemente Al Team Beers El Universo 7 Ya que Vegeta tiene El deseo El deseo De revivir Al Universo 6 Así que Por esa parte Me confío un poco Ya que siento Que Beers No va a dejar Que su hermano Mueva así Así de la nada Paul me pregunta ¿Yo viendo caer A Ribrian De la plataforma? Sí 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 pendejo Edgar me pregunta ¿El amor de Krillin Y 18? Bueno Su amor Es un amor Bien extraño Pero Creo yo Que Krillin Es el Cocorito De esa relación Es el que tiene Los buenos sentimientos El cariñoso Y 18 Ama a Krillin Pero es un poco Más fría Así que En esta relación El más cariñoso Es el pelado Yayo Lope Me pregunta ¿Crees que la transformación De la Teletubie Fue poder O fue su físico? No hay que verle Lógica A la transformación De la gorda Porque simplemente No hay lógica Ya que si se ha transformado En alguien Súper gigante ¿Por qué solamente 18 con un puño Pudo detenerla? Es Es este Lo raro Así que no vean La lógica Si le van a ver La lógica Veanlo como El poder del amor El poder de 18 Fue mucho más grande Que el poder del amor De Ribrian Así que Esa puede ser La lógica Pero como le dije Es el universo 2 Es un universo Bien bizarro Así que Hay que seguir Nada más Hay que reírse Manuel Sandíez Campos Me pregunta ¿Qué te pareció El momento Cuando 17 Curó el 18 De su pierna? Aparte Se me paró El Gowasu Cuando vi Una parte De la pierna De 18 Me pareció Un momento Muy genial Ya que En Dragon Ball Z No teníamos Estos momentos Y aquí En Dragon Ball Super Tenemos estos Gratos momentos De los androides Me gustó Me gustó la parte Donde 17 Le da a entender De que Va a ir con toda Su familia Quiere decir Krillin Quiere decir Marron Quiere decir Su hermana De viaje Quisiera ver Un capítulo especial De los androides De la familia De los androides Jeffrey Rivera Fue un gran día Tú después de que El número 18 Eliminó a la diosa Rivia Muy bien Muy bien 18 Te ganaste El concurrito de varios Dani Vangel Me pregunta Hola ¿Crees que resistan Los participantes Que quedan Del universo 2? La verdad No Ya falleron Un bergamo Y me dice ¿Y qué te pareció Los choques de puños De los enchan? Cha 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 Fue muy divertido Yo por un momento Yo por un momento pensé Oh Van a destruir Todos los muy pendejos Jesús Manuel Esto es para ti Espero que te guste Mándame un saludo A mi y a mi novia Viridiana Por favor Por favor Saludos amigo Wow Que genial imagen El pendejo El pinche viejo Está atrás mío El pinche viejo Está atrás mío No Le voy a poner Mi Mi Te llevaste mi Cocorito Pendejo Espero que te quiten Tu virginidad Muy pronto Niancarlo me pregunta Gohan eliminará El Team Champa En compensación A Gohazoo Y por la mención En la tesis De Jugandol Gohazoo le jala Las patas a Champa A ver A ver A ver A ver Un minuto Gohan Se está volviendo La parca De los universos Porque para eliminando Universos Así que Espero que Gohan Se apiade Del gordo Solo espero eso De la cruz Estás listo Para que despierte Para despedirte El universo 2 O el milagrito Aún existe No El universo 2 Debe desaparecer Y el milagrito Tiene que ir Para Champa Fabian me pregunta Vegeta Será capaz De dominar El Ultra Instinto Saludos desde Ecuador Eres el mejor Arriba El Team Champa Bien El Team Champa Yo creo que Sería muy apresurado Que Vegeta Domine El Ultra Instinto En el torneo Me gustaría Epica contra Jiren Bueno Yo creo que Freezer Tiene un poder Tremendo Con el Golden Freezer Además de eso De que Freezer dijo Que no quiere Luchar contra Jiren Porque creo yo Que sabe Que va a perder Así que probablemente Pueda luchar Contra Topo Recordemos que Topo es alguien Que lucha por la justicia Y Freezer es lo opuesto Así que Puede ser por ahí Sandro Guillén Me pregunta ¿Crees que Picoro Se ha eliminado En el próximo capítulo? Si nuevamente Se vuelve A sacrificar Otra vez Por Gohan Probablemente Se ha eliminado Pero Me gustaría Que aún Continúe en el torneo Ya que Picoro Es uno de los personajes Más inteligentes Dentro del torneo Mati Díaz ¿Crees que Vegeta Alcanza el Ultra Instinto? Creo que ya dije Que me gustaría Que lo alcance En otro barco Y saludos Para todo Uruguay Y Jesús Martín Ortega Me pregunta ¿Por qué Rivian Le miró la calva A Krillin? Es que dijo Wow Yo creo que Rivian Este Piensa que Krillin Era Era feíto Aparte de que No tiene nariz Pero al final Pudo entender El amor El amor También puede ser Este A ciegas Pendejo Así de simple Uno piensa a veces ¿Cómo este chico Puede estar Con esta tremenda chica? ¿O cómo esta tremenda chica Puede estar Con ese Con ese horrible chico? Pero en todo caso ¿Por qué no hay una chica Para mí? Por el amor de Dios Ahora vayamos a responder A través de Twitter Santiago me pregunta ¿A cuál universo Crees que eliminen Primero al Team Champa O a la gorda? Saludos Espero que al de la gorda Alan Gamer ¿Crees que Goku Pierda contra Los tres del universo 2 Al estar debilitado Por el bigate No lo creo Creo que van a entrar Este O los androides U otros compañeros Para ayudar a Goku Faku me dice La cara de 18 Me hizo acordar A mi elfa Cuando ve A Boruto Consumir Es que Es que el Morosumi Es una pendejada Que no debe existir Pero en serio 18 Desafiando a los dioses O sea Josafak es un Pinche genio Él creo que ha visto Hasta todos los capítulos De Traumbo Super Hasta el final Por eso hizo La canción del Güell La pega y esquiva Esta rosa Me pregunta El universo 6 Va a ser eliminado ¿Qué te gusta más? ¿Tragon Ball o Naruto? Sería muy difícil Decidirme Ya que hay varios aspectos De Dragon Ball Que me gustan Y otros aspectos De Naruto Que me gustan Así que sería Muy difícil Pero disfruto Ambas series Vegito me pregunta ¿Qué onda raza? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Nada está bien Pendejo Me han dejado Con la intriga Me han dejado Con la cochinahita Hasta la otra semana Javier Plata ¿Crees que el universo 2 Y el 6 Se han eliminado Al mismo tiempo? No No quisiera que eso pase Saludos cordiales Saludos pendejo Papota me pregunta El título es Tragedias Acelera Universo Eso es lo que me jode Hubiera dicho solamente universo Pero ponen universo Desaparece Jeto me dice ¿Qué se siente estar A nada de esto pendejo? Adiós hermanito Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Es que Es que Creo yo que En todo Dragon Ball Super No hemos visto A Bills Triste O sea Los necos Van a llorar Pendejo No me lo puedo creer Es que Mil se va a poner triste Y Champa también Porque Champa es un gordo No puede ser Ay Dios mío Ay Dios mío Esto va a pasar La otra semana creo Un pinche Tiene que haber También me pregunta Piensa que Goku Está teniendo de nuevo El problema del corazón Del corazón Ah ya En la parte De Cell No No creo que tenga El problema del corazón Porque dijeron que Ya estaba curado De esa enfermedad Solo ha perdido la energía Como dice Martín Antonio me pregunta Eliminación final Universo 2 Versus Universo 6 ¿Cuál va a ser el universo eliminado? Todo mi pinche dinero En el universo 2 Alteir Sendales me pregunta ¿Sentiste pena Cuando eliminaron a la gorda? No Claro que no sentí nada de pena Jordani ¿Crees que estos 3 guerreros Del universo 2 Pueden contra Goku? ¿Crees que cuando Goku Tenga el Super Saiyajin Los va a eliminar Con una banda Los elimina Estos pendejos ZigZilla me pregunta ¿Crees que haya la posibilidad De que eliminen A dos universos? Aún tengo fe en Hick Ven Tiene fe en Hick Pendejos ¿Crees que eliminen Al señor Piccolo? Al señor Piccolo Si se sacrifica Por Gohan Probablemente sí Pero Dios mío Un pinche Hick Nada más quiero Miguel Ángel ¿Qué opinas del amor Que tiene 18 Creo que es un amor Puro en realidad Pero como dije acá La pareja cariñosa Es Krillin Y 18 es un poco más fría Jugandor ¿Te alegras porque Hayan sacado la gorda Todo el pueblo? La mamá de Peña Nieto Hasta Guatemala Se alegra de que Hayan eliminado a la gorda Y por último Joaquín Romo Ay no Qué linda imagen Jugandor responde Pendejo Hola Feliz de que eliminaron A la gorda Sí Sí soy muy feliz Porque yo celebré Pendejo Por cierto Team Champa Parece que se va El próximo capítulo Es un el adelanto Waku Waku Imagen para llamarte atención Mi Champa Estúpida Mi Champa Así que pendejos Muchísimas gracias Por todititas O manitos arriba Por toditos Sus comentarios Wow Es que es Es mi Champa Pendejos O sea El próximo capítulo O el universo 2 O el universo 6 O ambos universos Así que comenten Cuál va a ser el siguiente universo eliminado Crees que van a eliminar A los dos universos Al mismo tiempo Qué sientes acerca De los Namekianos Sientes que Picoro Se va a sacrificar Por Gohan Otra vez Y tampoco Tampoco te olvides Compartirlo en Todititas Sus redes sociales Soy jugador Criticom Y nos vemos Nos vemos nuevamente Pendejo Maldición Va a ser una semana Muy larga Mijic Mijic Todo depende de ti Pendejo Todo depende De ti Mijic Mijic